Hola Leo, vamos a empezar con tu lectura para el amor en esta semana pero recuerda que si ves el video en cualquier otro momento y te resuena no hay ningún problema, puedes tomar el mensaje solamente suelta lo que no al universo igual Leo también la lectura puede estar en viceversa así que puedes también tomar el mensaje si es que eso ocurre y también recordarles que no tengo Facebook así que cualquier Facebook que esté dando vueltas por ahí es falso, así que por favor tengan cuidado de que no lo vayan a estafar salió la carta volando, muy bien Leo, vamos a empezar primero sale esta carta súper bonita, el número 33 que dice puerta al romance hay una oportunidad de, ya sea para los que estén tratando de conectar con alguien del pasado de volver, de que hay una reconciliación, una unión o para los que estén tratando de manifestar algo nuevo también eso es lo que está llegando, sí, dependiendo del caso de cada uno de ustedes pero Leo, el número 33 es muy importante, sí ha estado saliendo de verdad también bastante seguido y sobre todo cuando he estado meditando en tus cartas también me mostraron el número 13 así que pueden tomarlo como les resuene pero también nuevamente aquí el 3 así que decide por sí el 3 y es bastante importante recuerden que el 3 nos habla de estabilidad es como un trípode, sí, me está mostrando un trípode así que incluso pueden ser fotógrafos, videógrafos, trabajar en algo así tómenlo por favor como les resuene Leo, aquí también está la carta número 25 que dice esta carta nos habla de una decepción del pasado o una decepción que esta conexión te haya causado si es que estás lidiando con alguien del pasado miren que, no sé si se dan cuenta pero las dos cartas tienen bastante rojo así que ha habido muchísima pasión de por medio pueden que hayan estado lidiando con signos de fuego pero de verdad que la energía y lo que me están diciendo en estos momentos es que alguien ha disfrazado esa pasión ese amor todo lo que sentía de verdad absolutamente incondicionalmente por ti Leo lo disfrazaba de de desinterés es alguien que quiere mostrar como que tal vez no le importa mucho la conexión como que también quería ya dejarlo, darlo al abandono posiblemente pero es porque por la carga emocional que conlleva porque de verdad hay sentimientos de por medio de esta persona hacia ti incluso podría ser mucho más fuerte de lo que tú crees Leo y podría ser incluso que esta persona se sienta aún más enamorado enamorada de ti que tú, de él o de ella obviamente esto puede que estén lidiando con una alma gemela, una llama gemela porque de verdad me llega mucho la energía de una pareja divina sobre todo por el hecho de alguien que quiere esconder lo que siente porque a pesar de que lo siente lo quiere esconder ¿por qué qué? porque tiene miedo obviamente de salir herido, de salir herida tiene miedo de que tenga otra decepción tal vez esta persona ha sufrido muchísimas decepciones en el pasado antes de conocerte Leo y al ver que una persona de verdad desinteresadamente le da incondicionalmente todo su amor le da pánico a esta persona porque piensa de que solamente van a jugar nuevamente con ella o con él porque solamente puede que estén mintiéndole tal vez y eso es el ego obviamente ese es el ego hablándonos por eso está la carta aquí que nos habla de la decepción porque el ego había estado manejando la energía de la conexión por parte de esta persona pero eso cambia por eso aquí está la carta que dice comunidad que nos habla de una unión esta carta representa muchísimo el tres de copas también que nos habla de las celebraciones del querer poder reconciliarse con alguien con quien se tiene una afinidad única y puede que incluso hayan sentido algo al momento de conocer a esta persona aunque se hayan sentido bastante es como que todo tal vez se dio muy rápido pero aún así no se sentía incómodo por así decirlo no se sentía mal se sentía bien era como que bastante bastante naturalidad ok me están mostrando un rompecabezas pero es de esos rompecabezas que tienen como mil piezas creo puede que a algunos de ustedes les guste esos rompecabezas o hayan armado tal vez alguno con su persona o simplemente tal vez estén armando uno en esos momentos o vayan a armar alguno pero solamente demuestran eso o tal vez también justo que hablaba de parejas divinas de conexiones divinas es tal vez la sensación que ustedes sentían de que eran como dos piezas de rompecabezas que encajaban a la perfección y eso era es justamente la pregunta de esta persona es como que Leo es demasiado bueno o demasiado buena para ser real para ser verdad este tipo de amor no existe este tipo de cariño incondicional solamente está en las películas solamente está en la ficción porque esta persona no ha conocido en toda su vida a una persona Leo que sea como tú has sido y esa es la verdad así que vamos a ver qué nos dicen los ángeles del romance una carta por favor muy bien wow Leo sale la carta que dice verdadero amor dice este es el romance de una vida puede que se hayan conocido en otra relación en otra vida claro que sí puede que sí por eso no se están hablando de esta vida en particular puede que estén tratando con una conexión de vidas pasadas almas gemelas llamas gemelas por eso es que está ese como se le dice ese pool bastante intenso Ana ok Ana me dicen el nombre Ana Ana ok Ana tómenlo por favor como les resuene pero de verdad que lo primero que se me viene a la mente a mí con ese nombre es creo que la madre de María se llamaba Ana ¿cierto? de la Virgen María bueno tómenlo por favor como les resuene tal vez es el nombre de su persona tal vez es el nombre de alguien que ustedes conocen alguien importante en su vida tal vez un familiar que ha fallecido no sé por favor tómenlo por favor como les resuene la carta del compromiso tu vida amorosa está siendo ascendida a un nivel más alto de compromiso Leo y de verdad Leo discúlpame pero me olvidé de felicitar feliz cumpleaños para todos los Leos que vayan a estar cumpliendo años bueno y no cáncer también que acaba de terminar el ciclo cancerino así que también felicidades para ellos pero ahora estamos en Leo Leo esta carta de compromiso recuerden que esta carta de compromiso no se refiere exactamente a alguien que quiere ser más comprometido en la relación sino se refiere literalmente al comprometerse al comprometerse para casarse el anillo de compromiso incluso es que esta persona de verdad entiende de que ese amor si es posible que existe en la vida real puede que le haya tomado tiempo por eso es que han estado sin contacto sin comunicación esta persona te había hecho sentir tal vez Leo que no le importabas que no sentía nada por ti que ha habido mucho tiempo en silencio tal vez y tú has decidido pasar página seguir con tu vida pero a pesar de esto Leo todavía esta persona sigue calando en tu mente fuertemente y es porque él o ella te está tratando de manifestar de nuevo en su vida solamente al pensarte solamente al recordarte ya te está manifestando así que si estás sintiendo nuevamente nostalgia por esta persona es porque esta persona está bastante cerca también su energía se está conectando ya con la tuya así que vamos a ver qué es lo que está pensando muy bien y primero sale la carta del 7 de copas así que pueden estar lidiando con signos de agua cáncer escorpiopisis no necesariamente pero también pueden tener incluso agua en su carta natal si Leo puedes ser en tu Venus en tu luna en tu ascendente tal vez esta persona de verdad que con esta carta del 7 podemos hablar que es alguien bastante indeciso o indecisa pero eso está a punto de cambiar aquí está la carta del 8 de pentáculos alguien que trabaja duramente para poder demostrar algo alguien que trabaja duramente para poder brindar algo no sé si se pueden dar cuenta pero a pesar de que esta persona tiene muchísimos pentáculos aquí alrededor esta es la carta del 8 de pentáculos a pesar de que esta persona tiene muchos pentáculos aquí está totalmente enfocada en el que tiene en la mano pero está totalmente enfocada eso es lo que siente ahora por ti tu persona Leo ya no le interesa absolutamente nada de lo que esté a su alrededor este 7 de copas que nos habla de la indecisión de no saber qué hacer puede que no se hable de otras personas con las que haya estado hablando esta persona posiblemente sí pero todo es súper superficial vale a la redundancia ya no le interesa absolutamente nada los cuervos pueden ser incluso también señal si los cuervos son mensajeros no siempre nos hablan de cosas negativas puede hablar también de bloqueos mentales que hayan sucedido en algún momento claro que sí me están mostrando un baño es como una tina que tiene burbujas un baño de burbujas tal vez con velas tal vez es como que tal vez alguien necesita relajarse alguien que haya estado bastante estresado estresada y esa energía muy parecida salió en la lectura de Scorpio alguien que necesitaba como un break del trabajo como que estaba súper ansioso o ansiosa pero por algo relacionado al trabajo tal vez y tómenlo por favor como les resuene pero como decía esta carta del ocho de pentáculos nos dice totalmente que esta inestabilidad esta indecisión está toda totalmente en el pasado porque esta persona está enfocada solamente en un solo pentáculo que eres tú Leo por eso está aquí la carta del tres de bastos planes a futuro que está siendo tal vez en mente ya contigo teniéndote en mente mejor dicho y el diez de pentáculos estabilidad de una familia feliz no sé si se pueden dar cuenta pero esta carta lo tiene todo si tiene una casa tiene incluso esta persona mayor que está con un pequeño es como que el encuentro de generaciones también si un perro aquí que obviamente el perro recuerden que nos habla siempre de fidelidad si es que eso es lo que has estado pensando de que tal vez esta persona ha estado saliendo con otras esta carta nos habla de que por más que haya estado hablando con otras personas su foco de atención el único foco de atención Leo ha sido tú siempre porque es como que esta persona te hubiera tratado de buscar en otra gente si hubiera tratado de buscar tu cariño tu amor los detalles que tenías con él o con ella me hablan de algo en particular al momento de dormir si tal vez tal vez tenían una rutina antes de dormir tal vez algo tal vez se abrazaban antes de dormir se acurrucaban juntos pero hay algo que extraña con respecto a dormir y con despertar no en el aspecto sexual Leo sino más en el aspecto emocional porque esta persona de verdad al momento de compartir el dormir contigo el poder recostarse a tu lado y como dije no es algo sexual sino simplemente el hecho de dormir le traía bastante paz muchísima paz Leo tú tienes una energía súper bonita que esta persona le atrae como un imán y por eso eso es lo que ha estado tratando de buscar en otras personas buscarte a ti en otras personas pero obviamente no ha podido porque tu energía Leo es lo que extraña y eso es lo que no va a obtener de nadie más que no seas de ti y por eso es que está regresando en la base está el 4 de bastos vamos a sacar una carta más recuerden que el 4 de bastos nos habla de uniones reconciliaciones acá salieron dos cartas así que las regreso solo una sola carta por favor que es lo que está en la mente el emperador así que esta persona ha ascendido ha ascendido a un nivel más alto de compromiso ha ascendido a un nivel de entendimiento en el que ya comprende de una manera como decir fervientemente de que eres tú él o la indicada o él indicado en su vida recuerden que el emperador también representa a Aries pueden estar liando con un Aries o pueden estar liando con alguien que tenga cargo sea jefe o sea jefa de algo en el trabajo tal vez tenga algún cargo de poder no necesariamente o alguien que atraiga simplemente las miradas muchísimo tal vez incluso Leo tú también tenías en algún momento un poquito de celos por el hecho de que esta persona tal vez es bastante atractiva y tú sentías que la gente posaba sus ojos en él o en ella pero es por eso que está la carta del 10 de pentáculos aquí en la parte mental porque hay fidelidad es como una carta que dice no te preocupes Leo porque esta persona no tiene ojos para absolutamente nadie que no seas tú por más que ha tratado como dije de buscarte en otra gente no ha podido encontrarte aquí está el rey de espadas en la base bastante claridad y nuevamente aquí hay un águila hay búhos también me están mostrando así que tómenlo por favor como les resuene signos de aire también aquí presentes Géminis Libra Acuario recuerden que el rey de espadas en particular tiene las cosas súper claras no es alguien que tenga dudas no es alguien que sea que actúe de una manera que te decepcione es muy por el contrario así que vamos a ver qué es lo que está sintiendo esta persona Leo el emperador recuerden que la carta del emperador nos está hablando de llamas gemelas también pueden estar en una conexión de llamas gemelas para algunos de ustedes la carta de la reina de bastos puede representarte a ti también Leo el nueve de bastos esta persona siente que puedes estar con una el diez de bastos ya no puede aguantar el peso de estar lejos para muchos pueden estar viviendo a la distancia porque me están mostrando barcos también los barcos obviamente nos hablan obviamente al estar al agua nos hablan de que los sentimientos van a empezar a fluir pero también pueden hablarnos de viajes a larga distancia cruzando el océano si es que están tal vez en continentes países diferentes incluso si están en la misma ciudad pero en diferentes lugares que estén a la distancia obviamente esta persona va a moverse hacia ti con detalles incluso quiere darte un regalo en particular algo físico algo tangible no me muestran que es solamente me están mostrando que es un regalo que es algo que quiere ir a darte a brindarte incluso como dije creo que creo que es la distancia lo que ahora pesa en los hombros esta persona porque no sé si se pueden dar cuenta esta persona que está aquí el tres de bastos está mirando al horizonte porque va a tomar acción de ir hacia algún lugar si se dan cuenta que los bastos están acá y aquí está la carta del diez de bastos que pareciera que fuera la misma persona porque también está con una capa pero está con los bastos ya llegando al destino obviamente puede que haya algún tipo de dificultades para que llegue hacia ti teniendo en cuenta claro está que estamos en pandemia y se hace un poquito difícil viajar tómelo como les resuene tal vez si están a la distancia si no están a la distancia puede ser incluso el trabajo que no deja que esta persona tenga un tiempo libre para que pueda dedicárselo a ti totalmente por eso es que está este estrés un poquito en la conexión en su corazón sobre todo porque sabe que tiene que tomar acción y lo va a hacer solamente que está tratando de entender cómo hacerlo sin obtener un rechazo por parte tuya porque aquí está el nueve de bastos que nos habla de alguien que tiene como que la guardia un poco puesta que no va a aceptar ya menos de lo que mereces le obviamente tú sabes tu lugar sabes que tú mereces muchísimo más tú no mereces alguien que vaya y venga alguien que solamente te dé migajas alguien que te termine como se dice ghosteando que te dejen visto y que no te vuelva a escribir recuerden que eso es el miedo y es el ego de esta persona que estaba manejándolo o manejándola eso ha cambiado hay que tener muchísimo en cuenta eso sobre todo aquí con la carta del emperador que nos habla del despertar divino el tres de copas nuevamente así que la celebración aquí está confirmado confirmado Leo de que viene una celebración para ustedes como dije pueden tener agua también en su carta natal no necesariamente wow muy bien salen muchas cartas así que solamente una por favor muy bien para algunos está llegando que puede que haya habido una pareja karmática en el pasado esta persona siente el peso de la culpa de haber escogido mal de haber pensado de que de que esa energía de esa persona iba a reemplazarte pero obviamente recuerden que las parejas karmáticas llegan para darnos lecciones no son relaciones que se van a quedar por siempre y sobre todo hay que tener muy en cuenta que las parejas karmáticas aparte de enseñar lecciones nos drenan la energía bueno en este caso a tu personal drena la energía es muy fácil entrar en una en una situación en una relación karmática porque porque no hay sentimientos de por medio obviamente a ti te va a dar igual si la otra persona está coqueteando con uno o con otro no te va a importar porque no hay sentimientos de por medio solamente está la estabilidad de tener a alguien ahí a tu lado pero nada más no hay sentimientos no hay amor no hay comprensión no hay nada tal vez solamente había algún tipo de interés financiero por parte ya sea de tu persona o por parte de la otra persona si es que ha habido una tercera persona envuelta en la conexión en el pasado pero es eso también lo que le pesa en los hombros el hecho de haber escogido mal y haber tenido bastantes dudas aquí con el dos de espadas el seis de espadas en la base nos habla de que se sale finalmente de esta energía recuerden que el hecho de que su persona haya estado involucrado o involucrada en el pasado con una tercera persona y que esa relación ya se haya roto por completo en el pasado no quiere decir que ahí acabó todo así como ustedes no pueden soltar el amor incondicional que sienten por esta persona esta persona todavía tiene en el por momentos recuerda todo el dolor que causó por culpa de esta situación karmática ya sea una tercera persona ya sea un trabajo absorbente una familia entrometida o amigos entrometidos pero es el dolor que causó que es lo que todavía había todavía estado por eso es que no había comunicación actualmente porque esta persona todavía cargaba el peso de ese dolor el peso de esa mala decisión y recién ahora que está en la energía del emperador es que lo ha soltado es que esta persona recién se ha dado cuenta ya no voy a ya no voy a seguir recordando esta situación karmática que me arruinó la vida a mí que arruinó la vida a Leo yo lo único que quiero de verdad es salir de ahí para poder darle a Leo todo lo que Leo merece y eso es lo que va a venir a hacer a esta persona por eso está aquí el 6 de espadas que nos habla de viajes nuevamente así que vamos a ver qué posible acción pueden estar a la distancia vamos a ver qué posible acción vaya a tomar esta persona nos habla el 7 de espadas justamente está abajo de la carta de la reina de bastos que hablamos de la situación karmática así que eso es lo que le molestaba de cierta manera el 7 de bastos la lucha con lo externo y la lucha interna que esta persona ha tenido para comprender el dolor que te causó para regresar hacia ti el 6 de copas aquí la carta de loco el salto de fe Leo que se está dando y de verdad no tienes por qué preocuparte porque esta persona lo único que quiere es poder estar contigo el rey de bastos la acción que se toma y de verdad que esta carta también salió para Scorpio así que y justo en la misma posición así que algunos ustedes pueden estar liando con Scorpio no necesariamente ok solamente me están mostrando un plato de espaguetis así que no sé si tenga que ver algo con la lectura aquí supongo que no pero tal vez es un mensaje alterno para alguien que tal vez le guste esto le guste esta comida o tal vez haya preparado recientemente o tal vez incluso que algo con referencia a Italia ya que creo que este plato es de allá abriendo de allá en la base se queda la justicia claro porque la justicia divina está a punto de intervenir acá si es que ya no lo ha hecho por eso es que terminamos la parte mental con la carta del emperador porque el emperador nos está diciendo de que hay una intervención divina obviamente sobre todo teniendo aquí la carta de la justicia recuerden que la carta de la justicia también nos habla de Libra no necesariamente pueden algunos estar liando con Libra y de verdad Leo lo que veo es bastante florecimiento si puedes empezar a ver flores incluso esta primavera para muchos de ustedes que va a llegar la primavera para muchos de los que estén en verano las uniones de verdad que están a la orden del día si hay muchas personas que están entrando en uniones porque ya están entrando en su poder están reconociendo los errores tomando el paso sobre todo que esta energía de aquí es como que es alguien que está constantemente vigilándote Leo antes de tomar el paso porque puede incluso que estés teniendo solicitudes de amistad de cuentas falsas o que te manden una solicitud y la borren o algo así cosas raras que estén pasando en tus redes sociales es esta persona posiblemente que está queriendo tratar de saber de ti y de paso también recordarles nuevamente muy aparte de que no tengo Facebook así que por favor no se dejen engañar vamos a sacar por último Leo un consejo de tus ángeles pero de verdad que este regreso está totalmente destinado a que pase esta persona cargado con un peso de verdad bastante fuerte la culpa lo ha carcomido la carcomido y eso es lo que lo está o la está empujando que vaya directamente hacia ti nuevamente aquí está el número 33 otra vez muy bien la carta el número 33 así que voy a mostrarlo para que puedan buscar porque puede que haya algún tipo de señal aquí están los dos números 33 33 se está repitiendo mucho mucho el número 3 así que búsquenlo por favor para ver qué mensaje alterno tienen sus guías dice aprecia este momento cada situación es una oportunidad para crecer y encontrar amor porque obviamente es lo que está llegando para ustedes como dije esta persona ha cambiado si ha cambiado quiere poder poner fin a esa situación pesada quiere hablarlo conversarlo que ambos se perdonen mutuamente si es que tú hiciste algo Leo si es que esta persona hizo algo de verdad lo que quiere es tu perdón de verdad la carta número 50 se queda en la base que se queda en número 5 que nos habla de un cambio y dice considera tu base mira qué tan qué tan comprometido estás con el amor y es por eso que esta persona está llegando porque quiere demostrarte Leo que sí está comprometido comprometida contigo porque sí quiere brindarte toda esta estabilidad al regreso quiere demostrarte que esta unión sí se va a dar por eso es que esta persona está regresando por eso es que esta persona no va a tardar en venir recuerden que también aquí estamos teniendo una pareja divina rey y reina así que obviamente nos están nos están solamente confirmando todo esto si Leo pueden estar liando como dije con otro signo de fuego por último voy a sacarnos cuantos dijes recuerden que son mensajes súper alternos así que por favor tómenlo solamente si les resuena primero tenemos esta letra R así que nombre apellido lugar país ciudad lo que sea que les recuerde tal vez incluso un sobrenombre muy bien aquí está el búho así que en la lectura en la última lectura general que hice también estaba hablando de búhos así que muchos de ustedes van a empezar a ver este tipo de señales recuerden que son señales de sus guías que algo está a punto de cambiar aquí está un pequeño planeta que nos habla el universo así que tienen al universo de su lado solamente tienen que seguir manifestando lo que están tratando de manifestar pero siempre soltando sin generar expectativas para así no generar bloqueos aquí está la cruz obviamente intervención divina claro está porque todo esto está siendo divinamente guiado el árbol de la vida la madre por eso es que nos hablaban de vidas pasadas en algunos casos pueden estar conectando nuevamente con alguien con quien ya tengan un contrato de almas firmado hace mucho tiempo y tal vez Leo ya sabes que todo esto iba a pasar de la forma que está pasando obviamente hablando de tu yo superior también nos habla de estar en contacto con la naturaleza incluso puede que muchos de ustedes practiquen la meditación o sean vegetarianos es un mensaje aparte tómenlo por favor como les resuene también me hablan de personas que pueden tener incluso plantas en la casa sobre todo en la cocina me dicen ok y aquí un pequeño libro porque obviamente el libro aquí nos habla no solamente de alguien que puede ser una persona que le gusta muchísimo leer sino también alguien que ya entendió la lección alguien que ya aprendió la lección y que sabe de que un amor incondicional no se va a encontrar a la vuelta de la esquina este tipo de amores divinos de conexiones divinas llegan a tu vida de una forma bastante sin buscarlo si te pones a pensar Leo en la forma que como conociste a esta persona de verdad que vas a empezar a sonreír porque puedes decir yo nunca hubiera hecho esto si nunca hubiera hecho esto nunca hubiera conocido a esta persona pero es por algo por eso está esa frase que siempre dicen por algo pasan las cosas así que Leo de verdad espero que te haya gustado recordarles nuevamente que no tengo Facebook así que por favor cualquier cuenta de Facebook es falsa solamente tengo Instagram y también no tengo un grupo un gabinete de tarotistas trabajo yo sola es por eso que los cupos para las lecturas personales son muy poquitos porque trabajo yo sola y bueno Leo por último como te dije esta indecisión que está quedando aquí eso se queda en el pasado totalmente esta persona ha tenido un cambio de evolución por eso está en la energía del emperador recuerden que el emperador obviamente no es la persona más romántica del mundo pero sí quiere demostrar que sabe quién eres tú en su vida que están destinados a estar juntos así que Leo de verdad espero que te haya gustado tu lectura si te gustó dale like suscríbete comparte el video con otros Leo para que puedan tener este bonito mensaje y bueno de verdad muchísimas gracias por el apoyo semana a semana esta semana ya voy a poder empezar a hacer lecturas privadas para los que deseen pueden escribirme al correo que está en la cajita de descripciones o también directamente en la página web comprar una lectura así como desean así que Leo de verdad muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la siguiente semana ¡Gracias! ¡Gracias!